Miles de manifestantes llegados de las diversas regiones del país a la capital peruana el día de hoy realizan su multitudinaria movilización junto a la CGTP hoy exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte también el gremio de construcción civil se encuentra presente marchando en la capital peruana hoy son miles, hoy son miles los que marchan más de 50.000 personas marchan el día de hoy exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte vamos a ver, vamos a ver pasajes de esta multitudinaria movilización desde la capital peruana Amén 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 Retornamos con información desde la capital de la república Pachamama Radio vivo en directo de la movilización multitudinaria que realiza CGTP junto a los manifestantes que están en la capital de la república de las diferentes regiones de nuestro país en estos momentos en la avenida Alfonso Subarte desde plaza Bolognesi hasta Alfonso Subarte o plaza 2 de mayo de esta avenida está completamente lleno uno de estos carriles de esta avenida en la parte en la parte aquí a esta movilización nacional para hoy convocados bien están corriendo un trote que están realizando para alcanzar Casi esos últimos bloques de los agremiados a CGTP que luego inicia más bien la población que está aquí en Lima quienes vienen al diario movilizándose por las calles céntricas de Lima y también realizando algunos bloqueos de las carreteras principales aquí en la capital de la república por ejemplo a partir de este sector inicia lo que es la región Cusco este es el último bloque agremiados a CGTP son centenares de manifestantes que continúa esta movilización multitudinaria no 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 bien nos indican que los efectivos en la policía hay exactamente en centro de la ciudad cantidad para poder resguardar hay que indicar el primer bloque de estos manifestantes que es CGTP había un condón policial que exactamente están resguardando a los manifestantes del primer bloque de CGTP yo aquí indicarles yo me encuentro casi en la mitad de los manifestantes que separan todo este bloque que es el último bloque del sindicato agremiados a CGTP y a partir de esta este sector inicia lo que son manifestantes de las regiones que están ya casi más de un mes o tal vez más de un mes ya están por lo menos el primer bloque de los manifestantes que son de las regiones debe ya estar pasando plaza y el último último bloque de los manifestantes que son de las regiones de las regiones debería estar iniciando desde las 12 de mayo son de las regiones en este distrito de las regiones que son de las regiones de la región que se des Supende pero no lo olviden que es así las regiones indicated ¡Suscríbete! 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 Se distinguen en estos momentos Buenas tardes para Pachabama Radio, Región Puno Ustedes están con esta medida de protesta ¿Cuántas semanas ya están acá en Lima? A ver, en principio saludar al programa de esta emisora Pachabama Radio de la Región Puno Pachabama Radio de la Región Puno Permítame saludar a todo el Perú profundo Tienen ustedes muy buenas tardes Y en especial a las regiones de la Macro Sur La región Cusco y a la provincia de Quispicanti Nos encontramos casi más de 30 días en la capital de Lima Todos los días haciendo una lucha pacífica, moderada, educada No somos terroristas ni delincuentes Ni, así como nos tratan, salvajes Lo único que hacemos es, como lo ve Y como ustedes también lo hacen, toda la Macro Legión y el Sur Una movilización pacífica Haciendo conocer nuestra voz de protesta Lo único que ustedes ya han socializado es la renuncia de la presidenta Dina Uruguarto No, ustedes todos hemos socializado eso Todo el Perú ha socializado De que la señora Dina Elcilia Balhuarte se gana Ya debe de dar un paso al costado Debe de renunciar Eso es lo que el pueblo ha socializado Es que yo diga, ni usted, ni todo el pueblo peruano Claro, y se conoce a nivel del país Este pedido que tienen los manifestantes de las regiones Claro, todo el Perú profundo sabe Todo el continente americano sabe De que realmente a la señora Ya no le están disparando Tanto legalmente, técnicamente La señora está perdiendo ya sus fuerzas Y creo que Dios Todo Poderoso Tanto que tiene la región Puno La fe en la Virgen Purificada Y Cusco en el Señor de Coyorita Podría ser hoy día el triunfo para la región Para todas las Macro Regiones Para todo el Perú profundo Muchas gracias, mamare A usted, más bien agradecerle profundamente Y permita nuevamente saludar A todo el Perú profundo Darle un abrazo Un abrazote De que todos nos pongamos de pie Tanto jóvenes, señoritas, niños, niños Personas adultas Muchas gracias, buenas tardes Uno de los dirigentes de la región Cusco Están ya más de 30 días aquí en la capital de la república Lo que nos ha indicado Que solo único objetivo es Que la presidenta Dina Bonoarte Renuncie Tal vez hoy día Sea día de Que haya este resultado No es lo que han mencionado Como ustedes mismos han podido escuchar Bien, continuamos con esta transmisión especial A través de Pachamarraño Los manifestantes con sus banderas Con sus pancartas y arengas Continúa esta manifestación Esta movilización Masiva o multitudinaria Y habíamos calculado Habíamos calculado aproximadamente 30.000 Manifestantes Manifestantes serían Ya en estos momentos Este segundo bloque De los manifestantes de las regiones Como lidera la región Cusco Ya llega a la plaza 2 de Perdón A la plaza Bolognesi Ahí está El espacio de Bolognesi Ya llega De la plaza Bolognesi 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 Este es el panorama y ambiente aquí En la capital de la república Hoy 9 de febrero Como se tenía previsto Esta movilización nacional Que en otras regiones Igual forma lo hicieron Hoy en horas de la mañana Y aquí en horas de la tarde Como suelen hacer en Lima Que es acostumbrado En horas de la tarde Esta movilización Son manifestantes De las regiones De nuestro país Que son dos bloques Que se han dividido hoy El CGTP Que da la gremia Diversos significados Entonces es el primer bloque Que está exactamente nosotros En el punto de transmisión En la mitad de Este grupo Que es el bloque Hacia el centro de la ciudad El recuerdo policial Como podemos apreciar En esta avenida Un cordón policial Que han conformado En este sector Por ejemplo En la avenida Brasil Lo mismo pasa Es una avenida Brasil Que también es Tiene una Kilómetros Considerables Hay que indicar Los manifestantes Que ya están Cerca de un mes Ellos a diario Realizan Manifestaciones En horas de la tarde Plantón En carreteras Principales De Lima Como es Carretera Panamericana Sur Norte Por ejemplo Una de ellas Hoy en la mañana A partir de las 9 de la mañana Han hecho un plantón En la carretera Panamericana Norte En el distrito De Puente Piedra Hay el recuerdo Policial Como ustedes pueden apreciar Esta avenida Brasil Desde aquí Inicia Avenida Brasil D texting Fuente Santa mergas En Eso ya Fuente Ese Un Y Fuente Chic ¡Suscríbete al canal! 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 ya están haciendo este perdón, nos acompañando, podemos decir. Ya una cuadra al Congreso de la República, vamos a ver en estos momentos, aquí sí hay una cuadra del Congreso de la República, podemos apreciar el contingente policial, un cordón numeroso de los efectivos de la policía, vamos a ver si los manifestantes van a lograr pasar este cordón policial, como ya están viendo amigos de redes sociales, Pachón Marrales, esperemos que no ocurra el chozo aquí. Bien, en estos momentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, en estos momentos, hay una situación tensa aquí. Construcción, 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 construcción. Compañeros, españoles, compañeros, compañepingenos, compañeros, compañeros, todas las cuerdas, del límite... Cratchito dimos la Comisión, Cratchito dimos la Comisión. Compañeros, restricción CGP, construcción CGP, construcción CGP. Compañeros, vamos a pedirle a nuestros compañeros todos detrás de la zona. Construcción, 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 construcción. Construcción, 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 construcción. Construcción, construcción, construcción. Construcción, construcción, construcción. 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 Gracias por ver el video.